¿Qué le pareció la hoja electrónica? Está muy bien, esperamos que ya no nos plieguen tanto. ¿Por qué le pareció que no había? Por lo que explica la chica, que ahí van a aparecer el cuateo de los votos, en menos de 10 minutos, se va a contar todo automáticamente, ya no van a esperar días, ya no van a hacer cajas, pero por allá, por allá, para que sea más transparente.